¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saludo de Nojo y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas Buenas Amigos Hemos venido de dos videos decepcionantes, la verdad que hemos perdido absolutamente todo Si quieren verme perdiendo todo y enojado por esta maquinita, vayan a ver esos videos, pero bueno amigos Tenemos 20 créditos, bueno 19, ahí están, 20 créditos en total muchachos Vamos a intentar con estos 20 créditos ganarle ¿Cómo lo haré? Ni idea Empecemos con el bar, empecemos con la estrella, empecemos con el... el esto Vamos a intentar ir ganando poco a poco, vamos a ver si es que se puede Primer tiro muchachos, veamos si es que no... Casi, ok casi todo Vamos a darle esto, ok Estrellita, bar y coquito Así que muchachos, bueno, si nos ven desde Facebook, un especial saludo para ti Puede que este sea un video corto o un video largo, no lo sé amigos Voy a intentar ganar con estos 20 créditos, así que ojalá que con esto lo logre No lo sé si lo voy a lograr Ok, empezamos bien Probablemente si lo logre muchachos, no estamos mal Izquierda o derecha muchachos? Derecha Eres izquierda Bueno, nos quedamos con 30, ya vamos ganando 10 más de lo delante, así que no vamos mal Salió estrella, vamos a darle nuevamente estrella, vamos a lavar, vamos a darle a campana Vamos, confiamos en ti, estrellita, bar y campana Nos quedó cerca Bueno, vamos a cambiar ahora esta, vamos a cambiar esta, vamos a cambiar esta Vamos a cambiar ya de figuritas, a ver si es que aquí nos conseguimos ganar algo La misma, la misma, la misma, la misma Ya vamos ganando hasta ahora un crédito Ay, por 3 al bar No amigos, por qué hice eso Bueno, igual le salía cerecita, así que bueno amigos, ya vamos perdiendo ahora 2 créditos Así que vamos a intentar, vamos a intentar darle muchachos Vamos, coco, estrella y naranja Coquito Ya no vamos a darle al bar, porque el bar, bueno igual capaz que ahorita no sale el bar amigos Pero es porque no sale, porque no lo estamos apostando Amigos, vamos a arriesgarlo todo, vamos a arriesgarlo todo Por 4 a esta Por 3 a esta Por 2 a esta Ahí si amigos, vamos a darle así 2 al bar 2 al bar 4 a A A sandía 3 a estrella Y 3 a 77 No sé si ganaremos con esto, la verdad es que lo dudo y dudo mucho Que estas 4 Hermosas teclitas nos hagan ganar Así que muchachos, por favor Denle su like, suscríbanse por este buen tiro Que por acá podemos ganar 80 60 60 100 o 200 Más rebotes Que ojalá que los rebotes no salgan Digamos que Uy ya muchachos, es que si ganamos 200 Más el rebote de acá, 280 Nos dan estos 3 Uy no muchachos, eso sería soñar mucho Pero bueno, ya sin más preámbulos Vamos a la realidad Y la realidad es que Nos va a salir Uy, 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 uy Nos va a salir Nada muchachos Nada de nada muchachos Así que Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy La verdad es que salió muy mal Muy mal, muy mal muchachos Pero bueno, vamos a darle los saludos a Julio Andrade A Fabián Y a Soy Joshua Así que Bueno amigos, si les gustó el video No se olviden de darle like Suscribirse En los 3 videos no hemos ganado ni un centavo Así que bueno, ojalá Que le den like, suscribanse Y nos den mucho apoyo ahí Muchachos, ¿por qué? Porque, 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 porque Sí, porque hemos perdido demasiado dinero Hemos perdido 8 dolaritos 50, muchachos No lo puedo creer Es demasiado dinero Así que Bueno amigos, si les gustó el video No olviden de darle like Suscribirse Y hasta la próxima amigos Chao, chao